Hola chicas y chicos, bienvenidos aquí a un nuevo videito estrenando mi nueva intro que me regaló una hermosa seguidora mía por Instagram. Saludos bella, gracias de verdad. Aquí lo que voy a hacer en este video es algo diferente, voy a estar haciendo mixes diferentes, voy a estar haciendo alrededor de creo 6 mixes son los que hago. Con mucho cariño, con mucho mucho cariño para ustedes. Son puros glitters y colitas de sirena, balines, la mayoría son de la marca Recollection, otros son los que me regalan, otros son que me mandan en un swap y otros son de la marca Martha Stewart. Yo los consigo en Michaels, bueno los conseguí hace tiempo, creo que ya no los venden chicas, lamentablemente porque son hermosos y de muy buena calidad. Ya no he mirado que los vendan, he ido a buscar, pero ahora tienen como de otras marcas más grandes, pero como diferentes, ya no venden así como las cajitas que venían muchos y que así salían en diferentes versiones, ya no, esos ya no salen, ahora ya nada más son como puros glitters. Bueno, yo he mirado, ya no he mirado más, pero saben chicas, pudieran comprar por internet, miren esa es irridicente, me encanta, esa es una colita como de sirena grande, grandecita y me encanta y le puse crispies. Esta va a ser, traté de utilizar todo lo que tenía plateado y esta es una ala de ángel así como negra, da tonalidades verdes, pero supuestamente es negra. Esos son balines y esta mezclita fue mi favorita. La primera mezclita es pensando en el tema de Navidad, esta mezclita estuve pensando en el tema de Año Nuevo. Esta fue mi favorita, me encantó, me encantó y aquí voy a enseñarles mi brocha nueva con la que estoy sacudiendo todo mi polvo, chicas. Lo que pasa es que está muy, muy peludita y me encantó y me encantó que es color oro, me la regaló una hermosa clienta y yo feliz. Aquí voy a hacer esta como, este es un color rosita, rosita fuerte, no sé, me encanta este color. Aquí solamente voy a tratar de utilizar decoración de la misma tonalidad. Aquí voy a utilizar este que es como un rose gold irridicente, pero el otro color le opacó un poco, pero se mira precioso la combinación y aquí utilicé solamente un poco de glitter blanco. Aquí pongo balines como tipo moradito entre morado y rosa y me encantó también esta mezclita, me encantó, pero todas estas mezclitas en combinación las podemos utilizar para lo que quieran con algún cover, con algún difuminado, con algunas uñitas ombre, preciosos les van a quedar. Ustedes simplemente no tienen que tener lo mismo que yo tengo, simplemente les muestro ideas. Todo lo traté de utilizar la mayoría de los mismos colores, pero simplemente en diferentes, en diferentes presentaciones, como todo es papelito, glitter, crispy, balines, pero tratando de que fueran los mismos colores. Chicas, quiero hacer un anuncio. Este es un videito colaborativo con mi hermosa amiga Damiana, así que las voy a invitar que pasen a la cajita de descripción para que miren su video y miren su canal. Ella es una chica que está comenzando en este mundo de YouTube y como ustedes saben, a mí me encanta apoyarlas. Este mix me encantó también, chicas, son puros transparentes irridicentes, me encantó. Me lo imagino como para una novia. Aquí voy a hacer otro que es el favorito de favoritos de todos los tiempos, que es un color oro. Voy a utilizar simplemente todos los glitters oro que tengo de diferentes tonalidades. Unos son más amarillos, otros son más opacos, unos son como cobre. Voy a estar tratando de utilizar lo que tengo color oro. Este es un glitter irridicente y también le puse un poquito de crispy y le pongo un poquito de mini colita de sirena y también le voy a agregar otros más por ahí para que brille hermoso. Este también me encantó. Otro anuncio que tengo para ustedes, chicas, es que voy a estar regalando estas, voy a hacer dos colecciones. Vamos a llamarle colecciones. Voy a agarrar alrededor de ocho mixes y los voy a poner en una cajita hermosa de regalo porque los voy a estar rifando para las chicas que asistan al curso que voy a estar dando el sábado en Silmar. El sábado dieciocho de noviembre. Así es que espero verlas por allá, chicas, y que alguna de ustedes se lo ganen. Voy a estar rifando dos. Y también voy a poner en la misma cajita, voy a estar poniendo el efecto Hada. Al final aparece la fotografía de las cajitas que arreglé para regalar a dos chicas que van a estar en el curso conmigo. Aquí estoy haciendo este mix, pero este va a ser negro con morado y plateado. Me encantó. Por si por ahí hay alguna palomita que le encante el mix negro, aquí va a haber, porque habemos muchas y me incluyo que mi color es el negro, también me encanta. Y por ahí también lo quise incluir. Y así es que, chicas, en la cajita de descripción estaré dejando la información y el número de teléfono de la organizadora de este curso por si gustan contactarse con ella, para este día que yo estaré con ustedes dando mi apoyo y transmitiendo todos mis conocimientos con ustedes. Sería un gran honor tenerlas por allá y que compartan conmigo ese hermoso día. Espero que les hayan gustado estos mixes que hice para ustedes. Espero que les haya gustado este videíto. Estaré trayendo uno de diseño para el día viernes, pero este era uno solo de mixes. Así que espero que les guste. Recuerden de pasar a la cajita de descripción para mirar el video de mi amiga Damiana. Y que les guste también el canal de ella y le den un like y le dejen un bonito comentario para que se anime en este hermoso mundo. Así es que, gracias por compartir su tiempo conmigo. Gracias porque ustedes me apoyan en todo lo que yo hago. De verdad, así es que las dejo. Cuídense mucho y las miro pronto en otro videíto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.